muy buenos días muy buenas tardes o muy buenas noches y sean bienvenidos a este canal este vídeo les recomendaré webcomics y mangas con género romance y fantasía el plan final perfecto de la villana en un cuento de hadas hasta hace poco estaba en el carro cuando sufrí un accidente reencarné en un cuento de hadas donde la protagonista cuando lloraba se convertían en diamantes y yo era su hermana mala faltaban tres años para que el príncipe se enamorara de mi hermana menor y se casara y la familia que acosaba a la protagonista fuera ejecutada entonces para que mi hermana no sufriera preferí ir en busca del príncipe pero vaya sorpresa me encuentro con un príncipe totalmente fuera de lo que recordaba de la historia no parece ser al que yo veía en la historia era una historia que le contaba a mi sobrino así que no preste mucha atención pero recuerdo que el príncipe no era así será él intentaré dar lo mejor para que mi hermana sea feliz sólo que con todo este trauma que ha pasado desde pequeña le ha costado hablar con género fantasía romance y reencarnación me convertí en la rival de los protagonistas voy a vivir con irene por el resto de mi vida que dije que no me casaré y pasaré el resto de mi vida con irene desearía haberlo escuchado mal lamentablemente no pude detener a claudia mientras tenga a irene no necesito nada más los tres hombres se miraron entre sí luego me miraron con ojos enojados la loca obsesión de la posesividad del príncipe heredero el sonriente duque y los fríos ojos del caballero enviaron un escalofrío a mi espalda es como que si me consideraran su rival qué tipo de situación es esta con género aventura comedia drama fantasía romance y hueco me las 99 novias del duque la novia número 99 al del duque la y si que perdió a su madre quedó huérfana vivía en la calle esperando su muerte fue salvada por nalia el don ya y se convirtió en la y si el don ya un día mientras ella y nalia estaban juntas su padre habló sobre casarse hago paréntesis se llevaba muy bien con la familia no es aquello de que le trataba a mano realmente era muy unida con la familia de ella de la salvadora nalia la persona con la que debe casarse no es otra que el duque de peldo la familia poderosa del mundo corría el rumbo de que todas las mujeres que se casaron allí habían desaparecido o habían regresado en un estado mental muy extraño para proteger a nalia leisi tiene la intención de casarse con el duque en su lugar escuché que esta no es la primera vez que se casa puedo saber cuántas veces se ha casado déjame ver eres la 99 con género comedia drama fantasía romance y como el duque gran duque todo fue un error accidentalmente secuestré al gran duque por el que tengo un amor unilateral terminé aceptando la propuesta del gran duque de tener una relación contractual a cambio de solucionar este problema pero vivian puedo besarte no nos estamos besando tan pronto como comenzamos a salir nos besaremos luego llevaremos las cosas más lejos y luego nos casaremos vivian estoy en un gran problema no creo que el gran duque esté en su sano juicio está realmente bien esta relación con género comedia romance fantasía historia y web cómic debido a que tenía un límite de tiempo se convirtió en la nuera del villano poseía laria rostri en la novela la gran transacción del imperio me gusta tener una cara linda pero estoy arruinada solo estando en este cuerpo estoy destinada a morir a los 21 años además mis padres debían mucho dinero y no tenía como pagarles puesto que mis padres fallecieron los dos al mismo tiempo y me quedé sola pero se supone que pronto alguien debería aparecer y llevarme ahora en la historia original laria no se no sabía que moriría hasta que empeoró solo habían dos personas en el mundo que lo sabían una es mi madre la condesa rostri y el otro el duque pero lo que ellos no sabían era que yo conocía la cura pero el duque pidió que me casara con su hijo solo por unos planes me curaré así que seguiré el juego y luego me iré silenciosamente del villano con género aventura fantasía y romance continuamos con la peli rosas el privilegio de una transmigrante es la era de la transmigración quería poseer el cuerpo de una joven rica en una novela de fantasía romántica y vivir recibiendo mucho amor poseía a alguien dentro de una novela de retorno infinito llamado regresar hasta salvar el mundo olvídese ser una joven de una familia prominente pronto me arruinaré por la dificultad de supervivencia del trabajo original que es de clase S me convertí en un extra Ailet la joven hija de un sirviente en la mansión del conde somos pobres pero es una vida feliz con mi hermano amable y un buen padre tengo una mejor amiga que nunca antes había hecho porque siempre estaba ocupada incluso los dioses de la oficina de gestión de transmigración me aprecian abiertamente estoy viviendo una vida llena de confianza gracias a muchos privilegios especiales llegué a dar la satisfacción de todos los lectores frustrados de la obra original y luego está el protagonista que todavía no es más que un atractivo empujón ¿por qué estás siendo tan astuto conmigo? pobrecito el protagonista pero está muy guapo está muy guapo vayan a verlo con género aventura fantasía reencarnación romance y webcomic la muñeca amada por el tirano en un golpe de estado estaban asesinando a todos y cada uno de los miembros de la familia real y yo era una de ellas aunque realmente mi rol dentro de la familia era pasar desapercibida fui acosada por mis hermanos y mi madre mi madre no era que me quería mucho frente a mí mi hermano apareció él era quien estaba dando el golpe de estado intenté hablarle pero no me escuchó y fui horriblemente decapitada después abrí los ojos y regresé el tiempo no entendía el por qué por qué había regresado por qué yo lo decidí voy a acercarme a este tipo de alguna manera y sobrevivir trataré de que mi hermano me quiera y no quiera asesinarme haré lo mejor que pueda esta es la historia de Seth tratando de salvar su vida con el tirano con género fantasía romance y webcomic la princesa en el ático una princesa maldita que fue encerrada en un ático y llamada idiota el rey sedució a la mamá de la chica le dijeron que era una bruja y tuvo un bebé entonces les gritó antes de la matar que si le hacían algo a su hija les iba a caer una maldición y por eso es que la tenían encerrada después de 20 años de sequía es ofrecida como rehen al reino del agua sin embargo de hecho ella nació como la elegida de dios que tanto buscaba al imperio el rey no se jactaba de que era próspero por el don de dios siempre nacían los hijos del rey pero lastimosamente de los hijos que tuvo ninguno tenía el poder nunca se percataron que la chica era la que tenía el poder supo que era la elegida pero siempre disimuló siendo una tonta y se preguntaba hasta cuándo tenía que seguir actuando pero al ser ofrecida al reino del agua su vida va a cambiar drásticamente y esperemos que vaya en un buen camino con género fantasía tragedia romance y bueno y se kai meikyu do dorei harem wo michio kaga quiere despedirse del mundo el cual lo ha tratado mal y piensa en el suicidio cuando encuentra un sitio web que le pregunta si no te gusta este mundo por qué no abandonarlo e ir a otro de repente transmigró a otro mundo con género acción aventura jarem magia comedia ecchi y fantasía esto es todo por hoy si tienen otros que pasen por alto no duden dejarlo en los comentarios espero les haya gustado el video si es así no olviden dejar un buen me gusta y compartir para que más personas se unan a este bello mundo de la lectura nos vemos para la próxima ok bye bye matane bye